Enseguida saludo a don Gonzalo Cañete de Soto, a don Venancio Salsines y luego más adelante en esta tertulia de los negocios y la inversión esta noche a don Fernando Davara, en una jornada en la que hemos estado también muy pendientes de las reacciones que se van produciendo al anuncio de Obama y de Cuba del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y económicas. En estos momentos, pues buena parte de la mayoría de los países europeos está recibiendo con satisfacción este anuncio. Y miraremos en estos próximos seis minutos qué puede haber detrás de esta decisión de Obama y también de los Castro en Cuba. Don Gonzalo Cañete de Soto, muy buenas noches. Buenas noches, Manuel. ¿Qué tal? Don Gonzalo Cañete de Soto, desde Londres, es analista y ejecutivo de cuentas de Suisse Cuote. Don Venancio Salsines, muy buenas noches también. Hola, buenas noches. Don Venancio Salsines es presidente de la Escuela de Finanzas y profesor de Mercados Financieros en la Universidad de La Coruña. Bueno, primera valoración también, Gonzalo, desde la City londinense, del comunicado de la FED y de las declaraciones que venimos contando aquí en Visión Global de Janet Yellen en torno al cambio en el lenguaje de los tipos de interés. Da la sensación de que, viene a decir, subiremos los tipos en 2015, pero en estos momentos, bueno, no tenemos tanta prisa como a lo mejor algunos datos nos podían empujar en los anteriores meses, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, la respuesta del mercado, obviamente, positiva, porque ya sabemos que todo lo que es ganar tiempo y dar, digamos, positivismo a las medidas de liquidez, pues siempre es bueno. Bueno, el hecho de que lo aplacen o que no tenga una fecha concreta en la que esté de hacer la subida de tipos, creo que afortunadamente va a ser positivo para esta situación actual ahora mismo, porque habría sido dura la decisión del anuncio de tipos. Sabemos que la reacción del dólar habría sido fortalecimiento, que ya de por sí está bastante alto. Entonces, bueno, yo creo que ganamos tiempo. Aparte, la volatilidad que están teniendo los mercados, yo no sé si vendrá tanto por el tema de baja inflación, porque al fin y al cabo la subida de tipos viene respaldada por incremento del empleo, como hemos visto que el último trimestre se ha conseguido casi un millón de puestos de trabajo, y del crecimiento económico que está teniendo Estados Unidos. Pero sabemos que la Reserva Federal no es la primera vez que se ha echado para atrás cuando ha visto que los mercados pues tenían ciertas reacciones bajistas por medio de un desplome después de lo que hemos pasado en 2008 o 2010. Entonces, yo creo que ahí ha jugado un estímulo importante la volatilidad que tiene el mercado, las bajas que estamos viendo, y, por supuesto, el factor de petróleo que ya comenté con usted hace unos días, que tanto usted y yo decíamos el tema de que el petróleo no suele ser una cuestión que determine las decisiones de la Reserva Federal porque saben que es meramente temporal y porque además es muy volatil. Pero bueno, la respuesta del mercado sabemos cuál es, ha sido una respuesta positiva. Sí. Bueno, hablemos de Rusia y también de Cuba en estos próximos minutos. Me gustaría conocer la opinión de don Venancio Salsines, presidente de la Escuela de Finanzas y profesor de Mercados Financieros en la Universidad de La Coruña, en torno a lo que está sucediendo en Rusia. Le he escuchado hablar, pues, precisamente de la existencia de una guerra fría entre Rusia e Irán. Y me gustaría que nos lo explicase, don Venancio. Bueno, yo creo... Sí, muchas gracias. Yo creo que lo que estamos es ante una guerra fría entre la guerra saudí e Irán. La guerra saudí. Sí, bueno, aparte no sea la guerra fría, es casi una guerra secular. Lo que pasa es que siempre en el tema de Oriente Medio hemos estado muy centrados en el conflicto israelí-palestino y nos hemos olvidado que aquí, realmente, el mar de fondo no está tanto en el tema de Israel, que está ahí presente, ¿no?, sino que está en un conflicto que ya es histórico, secular, entre Irán y la guerra saudí. Y no solamente la guerra saudí, sino todo lo que sería el Golfo Arárigo. Aquí decimos en España el Golfo Pérsico, pero si uno dice el Golfo Pérsico, en la zona casi que lo matan, porque para ellos los iraníes son persas y no árabes. Entonces el Golfo es el Golfo Arárigo, no el Golfo Pérsico, ¿no? La realidad es que hay una guerra fría que, si uno la entiende, empieza a comprender todo lo que está ocurriendo. Solamente en el tema de carácter más militar, si podemos ver, como hace unos diez días aproximadamente, hubo una cumbre de los países del Golfo, donde se decidió crear una flota naval. Y conjunta, conjunta, y nos pregunta, ¿y esto cómo es posible? Bueno, es posible que se cree ahora, por una razón muy sencilla, porque los Estados Unidos están saliendo a nivel militar de la zona. Y por primera vez, los árabes del Golfo tienen la sensación de que tienen que tener las espadas encubiertas. Y por otra parte, este espacio militar que dejan los Estados Unidos, lo está cubriendo. Por un lado, de un modo totalmente descarado, el Reino Unido, que va a abrir, por primera vez en la zona, bueno, de la vez, en los últimos 40 años, porque antes eran colonias, desde que han dejado esas colonias, va a abrir una base militar naval en Bahrein, lo cual también tiene su importancia, porque Bahrein es una zona de población chiita, con un gobierno sunita, que esto marca cierto conflicto interno. Y por otra parte, ya hace como 6 meses, 7 meses, hemos visto movimientos muy claros, por parte de Holanda, de intentar colocarse en el Líbano. Es decir, estamos viendo un movimiento de fuerzas, pero en todo caso, que tiene como objetivo, o tiene como resultado, porque Estados Unidos está cambiando toda su política exterior, y dentro de ese cambio de política exterior, está el marcharse, de algún modo, o entre comillas, pero sin caso, marcharse, de lo que es la zona del mundo árabe. Y marcharse, ¿por qué? Pues porque está a punto de conseguir la autosuficiencia en el campo energético, gracias al petróleo de fracking. Y lo que está ocurriendo es que los países árabes tienen un temor terrible, a que sin la presencia americana, se pueda haber un conflicto entre Irán y Golfo. Y es bueno decirle a los oyentes que la distancia, la distancia por mar, entre una parte de Irán y una parte de Oman, es de 3 kilómetros y 100 metros. Es decir, de menos de 4 kilómetros. Es decir, están pegados, aunque parecen mundos muy lejanos, porque uno piensa en Dubái, y piensa en esos alcacielos, y piensa en Abu Dhabi, y en el circuito de Fórmula 1, y parece eso que es el siglo XXII, y después piensa en Teherán y parece que es el siglo XVI, lo cierto es que en distancia geográfica son solo unos kilómetros los que los separan. Con lo cual, es algo que tienen muy, muy presente en el mundo árabe. ¿Y eso qué ocurre? Bueno, pues estamos ante una situación puramente de geostrategia, que lo que quiere hacer es doblegar a Estados Unidos, para que de nuevo vuelva a la región, y se convierta de nuevo en el guardián o el garante del mundo árabe, el mundo árabe liderado por Arabia Saudita. ¿Y ahí entraría la batalla por el control del precio del crudo? No es batalla, es claramente un hundimiento, un hundimiento descabellado. El coste del petróleo en el mundo árabe es de unos 4 dólares el barril, mientras que el fracking se mueve en una horquilla de entre 40 dólares y 70 dólares. Eso quiere decir que al momento que bajamos los 70 dólares, el fracking empieza a entrar en pérdidas. Y uno podría pensar, bueno, pues entrar en pérdidas habrá que ver cuánto pueden aguantar. No, no están así, porque detrás de esto lo que tenemos es una gran burbuja de bonos energéticos. Es decir, toda la industria de fracking no solamente se ha desarrollado, sino que lo ha hecho apalancado, y apalancado con una cantidad enorme de bonos. Es decir, hace 5 años teníamos como 12.000 millones de dólares en bonos energéticos americanos. Hoy tenemos 5 veces más. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es cómo se va a refinanciar. Cuando esos bonos vinculados a energéticas americanas, de carácter mediano, que es la industria típica del fracking, tengan que refinanciarse en el mercado, ¿quién los va a comprar? ¿Quién los va a comprar teniendo el barril a 58 dólares? Pues posiblemente nadie los va a comprar. Entonces no es una cuestión de que aguante, aguante la compañía, su nivel de apalancamiento. Es cuestión de que se le van a hundir el precio de sus bonos en el mercado y automáticamente va a llevarse a la quiebra automática. Esto es el mensaje que está lanzando claramente el mundo árabe a Estados Unidos. Es o cambias tu política geoestratégica o quebramos, así directamente, o quebramos tu industria del fracking. Don Gonzalo, que ni te desoto. Hola, bueno, pues yo lo que veo es una interpretación un poco diferente del tema. Bueno, a mí me gustaría empezar contando cuál es la situación ahora mismo de Rusia, para que tengamos idea de qué es lo que está pasando realmente y luego ver por qué está pasando. Que yo sí me remitiría a la visión que tengo yo de Oriente Medio y de la situación geopolítica de Oriente Medio, que es un poco diferente la interpretación que hago yo. Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo en Rusia, prácticamente tenemos casi una inversión de los tipos de interés, porque se están invirtiendo los flujos de capital, hay una salida evidente de flujos de capital. Tenemos una disminución muy importante de las reservas para mantener el rublo, que ya vemos que el efecto que está consiguiendo debe ser bastante malo. La pregunta sería qué habría pasado si no hay esa quema de cartuchos que está haciendo Rusia con sus reservas, que lleva más de 100.000 millones de dólares en lo que lleva de año, tratando de mantener estable el precio del rublo. Tenemos un incremento del balance del Banco Central de Rusia, lo cual nos evidencia que tiene problemas de liquidez bancaria probablemente, como es de esperar. Y bueno, tenemos una subida del bono a 10 años del bono ruso al 13,11%, lo cual también refleja dificultades de financiación por parte de Rusia. ¿Qué más? Bueno, las medidas que está tomando Rusia para tratar de salvar los obstáculos o el bache son un incremento del tipo de interés, que lo han subido al 17%, que yo creo que es obviamente para evitar esa fuga de capital, es decir, tratamos de incentivar que el capital se quede dentro con subidas de tipos tan drásticas. Hay gente que lo achaca a la contracción que va a tener la inversión en Rusia, pero bueno, yo creo que igual saben que la situación es excepcional, o sea, que se trata de un movimiento muy temporal que se está produciendo en el rublo, y tratan de contrarrestarlo con una subida de tipos de interés para que la gente deje el dinero dentro del banco, los ahorros en rublos, las inversiones en rublos, para no sacarlos. ¿Qué más? Bueno, pues también aumentó las reservas de oro desde el 2008 casi un 30%. Creo que en parte Rusia podía prever este escenario, porque no olvidemos que lo que ha ocurrido en Oriente, con respecto a los países que formaban parte del cártel, se arrastra desde 2011, y precisamente desde esa época vemos que Rusia empezó a acumular oro en vez de otro tipo de divisas, con lo cual yo creo que podían ver un panorama bastante inestable en lo que se refiere tanto a divisas como al mercado mundial. Bueno, en lo que se refiere a la zona de Oriente, yo la interpretación que hago es que se producen desde hace tres años una serie de revueltas en toda la región, tanto en Libia, en Egipto, en Siria, en Irak. Bueno, en Irak sabemos que lleva ya prácticamente 14 años o 10 años patas arriba, pero se producen una serie de intervenciones que lo que llaman es capitalizar, y me refiero a capitalizar en el término de cabeza, cabeza que tienen esos países. O sea, se desnacionalizan esos países, se quitan, digamos, a los dirigentes, tanto en Libia como en Siria, y se traduce en que una vez que han sacado esos dirigentes, esos países quedan decapitados, sin ninguna estructura identitaria de gobierno allí. Entonces yo creo que la primera fase es quitar de Oriente los poderes geopolíticos que había tradicionales, pues teníamos a Gaddafi que desaparece, teníamos a San José y en Irak que desaparece también, tenemos a Assad en Siria que también lo están tratando de tumbar. Lo que conseguimos con esto es que la OPEP como tal se disuelva. Es decir, conseguimos que los poderes que tenían, pues la industrialidad de esos países lleva a que estén en dificultades a la hora de tomar decisiones. ¿Quién es el único que queda sentado, digamos, en ese trono con cierta estadidad? Arabia Saudí. Y Arabia Saudí, pese a lo que se puede decir del castigo que quiere hacer a la industria de fracking, yo creo que la verdadera posición, no hay que olvidar que lleva 40 años, 40 años de relaciones comerciales con la industria petrolera americana, y que tiene vínculos muy estrechos, la monarquía saudí con familias políticas en Estados Unidos, y que yo creo que han sido una amistad de, ya digo, de 40 años, que se traduce muy probablemente en que lo que estén haciendo ahora sea apoyar más bien a Estados Unidos en ese tipo de... Bueno, la primera fase ha sido quitar la cabeza de esos países, ahora inestabilizar la zona, y Arabia Saudí queda como la única dentro de la OPEP con suficiente capacidad, digamos, para presionar al resto del cárter. Venezuela, por ejemplo, hemos que estar igual, patas arriba, con una instabilidad política enorme, y nos encontramos que, bueno, que paralelamente a esto desde hace un año aparecen las sanciones contra Rusia. Entonces yo creo que todo esto es una especie de juego geopolítico bastante bien organizado, que fue desestabilizar la zona de Oriente para que sea, pues obviamente, más fácil de controlar. Todos los únicos países que podían hacer frente o competencia o contrapartida al Arabia Saudí eran estos, y han quedado fuera de juego prácticamente. Venezuela está igual, fuera de juego, y claro, la situación ahora es que es una bajada del petróleo, que bueno, digamos que la industria de fracking en Estados Unidos se puede ver resentida, pero no olvidemos que realmente lo que es Rusia se queda totalmente dependiente del precio del petróleo, porque no hay que olvidar que la mayor parte de los ingresos rusos dependen del petróleo, sus exportaciones se basan prácticamente en materia prima de minería, y se queda resentida por completo con esto. Las sanciones... Sí, muy rápido, Gonzalo, que tenemos que incorporar a un tercer interviniente todavía esta noche en la tertulia. Tengo dos cuestiones, una para cada una. Para Gonzalo, y nos responde luego un poco más tarde, por qué ese intento por acabar con la OPEP, y para don Venancio Salsines, ¿qué se conseguiría o qué escenario dibujaría en la reflexión que usted hace de esa guerra fría entre Arabia Saudí e Irán para Reino Unido y para Francia? Quiero decir, ¿qué ganarían con la marcha de Estados Unidos y qué escenario abriría para el resto de los europeos? Bueno, yo en el caso veo claramente que los ganadores de esta batalla son... Bueno, me refiero a una cuestión estratégica, son el Reino Unido y son también Francia, cada uno buscando su posición. Francia más en la parte del Líbano, que es donde tienen mejor posición, y el Reino Unido buscando su juego en lo que es el espacio de sus antiguas colonias. Pero yo, como comentaba antes mi compañero, yo creo que está bien hablar de la primavera, árabe y está bien hablar de tal, pero sacando Libia, que sí que es productora de petróleo importante, ni Egipto ni Siria. Ahí el tema se mete mucho más el conflicto catástrico entre la población chií y la población suní. Y para poder ver ese enfoque, yo creo que sería bueno recordar que Irak, hasta hace seis meses, estaba gobernada por un primer ministro que se llamaba Malaki, que pertenecía a la comunidad chií, y que todo su gobierno también era chiíta. Los chiítas son también los que gobiernan Irán. Y por otra parte también decir que Al-Assad era aliado de Irán. Si uno hace una estrategia de la forma política, lo que tenía era un bando, que era como una especie, digamos, de pinza que atrasaba al Golfo, donde nos encontrábamos con una Siria volcada en Irán. Teníamos un Irak, que de modo curioso también se estaba volcando de lado de Irán, y teníamos una gran potencia que era Irán. Y por otra parte, yo también quería preguntarle, que es una pregunta que hago, es la tecnología nuclear iraní, ¿de dónde viene? Pues se lo voy a responder, la tecnología nuclear iraní viene de Rusia. Y si metemos todas estas piezas, podemos empezar a entender qué es lo que se mueve en el sitio. Y obviamente hay un cambio de posición, hay un cambio de aliados, y los nuevos aliados que se le quieren ubicar son el Reino Unido y Francia, que ahora que vea si lo consigue o no lo consigue. Si me permiten, quiero saludar a don Fernando Davara, que ya nos he escuchado. Don Fernando, muy buenas noches. Buenas noches. Don Fernando Davara es presidente del Círculo de Inteligencia. Quiero preguntarle por su análisis de la situación de los cambios que se están produciendo, de lo que está sucediendo con el precio del crudo, de lo que pasa en Rusia, y luego también me gustaría conocer qué piensa de esta estrategia que inicia Estados Unidos en el día de hoy con Cuba, después de 50 años de negociaciones inexistentes. Don Fernando. Sí, vamos a ver. Nosotros en la compañía nos dedicamos más a hacer análisis de riesgos, más que análisis económicos, con lo cual estaba escuchando a los otros intervenientes y, bueno, compartía en parte su exposición. Yo creo que realmente este es un escenario claramente global geoeconómico. Hemos pasado de la geostrategia a la geoeconomía, el territorio se ha globalizado, la política se ha convertido en geopolítica y los conflictos ahora, en su mayor parte, son conflictos geoeconómicos. Entonces, en este sentido, pensando, como digo, en temas de riesgo, sobre todo, de seguridad, pues, toda esta situación, Rusia, Rusia-Ucrania, el precio del petróleo, Cuba, Estados Unidos, va mostrando claramente cuáles son los nuevos escenarios, con nuevas amenazas, pero también con nuevas oportunidades y con nuevos actores. Yo no estoy tan seguro si es algo que está, como acabo de oír, es algo que está tan pensado, tan organizado, o es algo que va sucediendo porque tiene que suceder con los cambios tan dinámicos que hay en el mundo actualmente. El dinamismo que hay ahora es difícil de gestionar, es difícil de hacer estrategias y por eso creo que es más en posición geoeconómica que en posición geoestratégica o antiguamente geopolítica. Respecto al tema de Rusia, opino que no solamente ha sido el petróleo, la bajada de precio, lo que le ha llevado a la situación actual, sino también para mí, aunque pienso que Putin ahí lo ha medido mal, el tema de Ucrania le ha hecho bastante daño porque Putin pensó o pensaba o piensa que con su postura de fuerza en Ucrania ganaría bastante con las sanciones hacia la Unión Europea sin pensar que tanto la Unión Europea como Estados Unidos, a pesar de no presentar una política muy dura, pero sí han hecho bastante daño sobre todo en la inversión financiera. Respecto a Cuba, podemos hablar luego si se quiere, para no responderla mucho. Sí, porque tenía una pregunta para Gonzalo Cañete de Soto que he dejado en el aire. ¿Por qué derrumbar, acabar con el cartel, con la OPEP? Bueno, yo creo que principalmente para que aumente el peso que tiene en ella Arabia Sudí, precisamente por la situación que estamos viendo ahora, que es la que está manteniendo el precio del crudo de este nivel. Es que son muchos factores, además, que estoy yendo en cosas con las que estoy bastante de acuerdo, aparte me parece una actitud de lo más interesante porque hay una cantidad de datos y de nivel importante aquí. Pero yo creo que, bueno, yo es que la visión que tengo ha sido clara, las primaveras árabes me parece que desestabilizaron toda la región y la aparición, la aparición del ejército islámico que es un, digamos, un ejército anónimo financiado por quién, con qué fondos y por qué crece tan rápido y sobre todo ataca regiones, bueno, Siria yo creo que sí, es relevante, Libia es relevante, Irak es relevante en lo que se refiere al comercio y la industria petrolífera. Que Irak tuviese una etnia simpatizante a Irán es algo que francamente no lo conocía pero me sorprende que Estados Unidos que ha sido el que ha ejercido el control político en Irak deje o ponga, mejor dicho, a la cúpula del Estado a una familia simpatizante de la familia o de la etnia que impera en Irán. Pero bueno, yo creo que la situación tal como la veo yo simplifico bastante el mapa. Yo creo que las primaveras árabes desestabilizan la región, el ejército islámico empieza a atacar esas regiones con lo cual dejamos totalmente destruido. Se puede atacar un país sin que ninguna otra nación sea responsable. ¿Cómo se ve eso antes? O sea, ¿quién está financiando esos grupos armados que pueden entrar en Siria y inestabilizar un gobierno? Pues no lo sabemos pero bueno, las acusaciones han ido principalmente también enfocadas hacia Arabia Saudí que podía estar financiando el ejército islámico. Luego, con respecto a... Bueno, una cosa interesante que hemos comentado también toda la zona del estrecho por donde se comercia el petróleo porque no hay que olvidar que Cuba y Arabia Saudí llevan el petróleo por ese estrecho y pasa por el estrecho Ormuz que es la zona de Irán y ya hace... Pues no sé si fue hace un año y medio o dos años cuando Irán advirtió que si se atacaba a Siria o hubiera atacado él cerraría el estrecho Ormuz porque obviamente quien lo vea en un mapa se da cuenta que es una herradura una herradura por la cual tienen que pasar muy estrecha tienen que pasar los buques y el transporte de petróleo y que la pueden volar en pedazos si se les antoja y obviamente provocar una subida del precio del petróleo por lo tanto yo creo que Irán sabía un poco por donde estaban moviéndose los hilos de estos países árabes con respecto a Rusia yo destaco yo creo que el tema de Ucrania en mi moesta opinión personal el tema de Ucrania fue una provocación bien ensayada porque si nos fijamos meses antes de que estallasen las revueltas había visitas de políticos como John McCain a la plaza del Mainén en Ucrania y se hacían fotos con la oposición es como si ahora vemos a Putin yendo a México y haciéndose fotos con partidos opositores y algunos de ellos pues partidos bastante radicales entonces yo creo que fue una provocación una revuelta también se dio me parece que 5.000 millones de financiación a algunos al nuevo gobierno por parte de Estados Unidos obviamente fue llamar a las puertas de Rusia porque al fin y al cabo Ucrania es como el jardín delantero de la casa de Rusia ponerse con un país que está hermanado con Rusia pues a hacer cierta presión y apoyar a grupos que eran bastante duros con las etnias rusas que viven en Ucrania entonces yo eso lo vi como que probablemente se le estaba buscando las cosquillas de algún modo a Rusia en ese terreno y se ponía en una situación muy delicada a Rusia y probablemente el que Putin ceda ese tipo de presión implicaría que Latvia, Lituania o otras regiones otros países que están fronterizos con Rusia a Bielorrusia tengan situaciones similares en el futuro porque eso es lo que yo probablemente me tema que así como hemos visto inestabilizar toda la región de Oriente con las revueltas en países árabes probablemente lo veamos también en torno a Rusia porque no hay que olvidar que las propuestas ya están aquí ya están sobre la mesa es movilizar la OTAN o sea poner a Ucrania como miembro de la OTAN o como miembro externo de la OTAN y eso implica poner a las puertas de Rusia armamento occidental no hay que olvidarlo don Venancio Salcines al margen de opinar en torno a lo que ha dicho don Fernando Davara o Gonzalo Cañete de Soto quiero preguntarle a su juicio esta guerra fría entre Arabia Saudí Irán con la intención de Reino Unido y de Holanda en fin de posicionarse en el terreno que estaría dejando Estados Unidos desestabilizaría más el viejo continente quiero decir al tener mayor influencia o bien Reino Unido o bien Francia y con la marcha de Estados Unidos dejando de ser el gendarme en esta parte del mundo que lo es desde hace muchísimos años ¿desestabilizaría el viejo continente? No yo no creo que llegue a afectar al viejo continente lo que si también pienso es que Estados Unidos va a acabar volviendo a la región lo que no podemos es pensar que esa región no tiene importancia el momento en que Estados Unidos se convierte en un país que es el viejo autor de petróleo del mundo y por tanto le puede dar un poco igual lo que pase fuera de sus fronteras pues yo creo que no es posible al final lo que ocurre el loco pérsico es clave para todos para todos los otros ¿no? No yo ahí veo yo veo volviendo a Estados Unidos a la región y quedándose allí prácticamente de modo de modo permanente y respecto al cambio de política de Estados Unidos con Cuba ¿qué opinión tiene don Venancio? Mire yo aquí hago una visión un poco diferente ¿no? y más pensando en el régimen cubano que no en Estados Unidos a ver yo creo que aquí el gran beneficiado de esta apertura es obviamente el partido comunista de Cuba y lo que es la familia Castro los Castro desde que quedaron el poder hace 50 años y además digo los Castro no me refiero a Cidel sino me refiero a él y a su hermano a Raúl Castro han vivido siempre muy contentos por tener un enemigo exterior porque el enemigo exterior es el que permite justificar el fracaso cada vez que plantean una serie de medidas de carácter populista a su población y no consiguen implementarlas es muy fácil decir que la culpa es ese enemigo que está afuera ¿qué ocurre? si uno se acerca a la realidad cubana y la ve de cerca habrán podido comprobar que en los últimos dos años Cuba ha entrado en un proceso de liberalización bastante interesante que lleva desde la desde la compra de viviendas para cubanos de hecho ahora mismo hay bastantes cubanos que están en Miami o Estados Unidos y que están adquiriendo viviendas en Cuba en paralelo el régimen ha liberalizado más de 40 profesiones de tal modo que hoy sea carpintero electricista fontanero o agricultor es una profesión libre pero libre también ha liberalizado la compra y venta de automóviles es decir en Cuba por primera vez en bastantes años estamos viendo actividades económicas de microempresa generando un cierto bienestar y una cierta burbuja económica a lo mejor quizá la palabra burbuja puede estar un poco fuerte pero para la imagen de un cubano posiblemente sí sea una burbuja económica y yo me pregunto ¿y por qué un régimen con dos personas con edades tan avanzadas meten o incorporan a su país a una pequeña burbuja económica? pues yo lo veo a mi juicio lo veo evidente lo que quiere el régimen es meter a Cuba en una senda de crecimiento para cuando no estén los Castro tanto sea Fidel como Raúl Castro el partido comunista pueda quedar al mando del país en ese caso esta apertura de Estados Unidos lo que va a introducir son más capitales en Cuba más inversión en Cuba más alimentarla en ese nuevo marco que tiene de economía cédula idealizada y lo que hará será pues dar una una mejora en el bienestar del cubano que utilizado de modo inteligente por el partido comunista le va a poder hacer una transición desde los Castro al postcastrismo algo que tiene que ocurrir posiblemente de aquí a 5 o 6 años Don Fernando Dávara presidente del círculo de inteligencia con este cambio en la política de Estados Unidos Cuba deja de ser un riesgo bien yo oyendo lo que se estaba diciendo ahora mismo me preguntaba y me sigo preguntando quién ha impulsado desde las dos partes quién ha impulsado este acuerdo porque realmente a quién beneficia es a Cuba lógicamente como estamos oyendo y de hecho pues uniéndolo con lo anterior de la bajada del precio del petróleo pues el que podríamos llamar subsidio venezolano a Cuba se estaba convirtiendo casi casi en una limosna venezolana a Cuba y entonces toda esta nueva posible llegada de divisas en forma de turismo en forma de compañías pequeñas compañías estadounidenses y demás pues suponen un alivio para Cuba en cambio el que ha reconocido que había fracasado el embargo ha sido el propio presidente Obama entonces habría que preguntarse ¿con quién de los dos? no creo que haya sido solo el Papa como nos dicen el que ha impulsado esto ¿deja de ser Cuba un riesgo? bueno en un sentido si leemos uno de los puntos del acuerdo o de las ideas que tiene el presidente Obama sobre el tema pues habla de quitar a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo esto es algo que le beneficia muchísimo a Raúl Castro claramente y también es algo que le puede salir de esa categoría de país riesgo ¿que va a dejar de serlo? bueno yo entiendo que desde un punto de vista geopolítico Cuba no es un país riesgo desde un punto de vista de democracia sí desde un punto de vista de país riesgo no lo es solo una cuestión don Fernando Lávaro ¿es curioso que se produzca digamos este cambio entre Estados Unidos y Cuba en medio de la caída de Rusia? sí sí es curioso porque podríamos pensar que esto podría ser una consecuencia muy típica del final de un mandato sabemos que los presidentes estadounidenses son muy dados al final del mandato a un pedefecto como yo recuerdo como muy importante el de Cam Davis en los tiempos de Jimmy Carter pero no parece que haya tenido una repercusión muy grande por ejemplo las últimas elecciones con el triunfo de los republicanos parece ser que según se está se está insinuando parte del partido republicano apoya esta esta negociación con Cuba entonces no sé si es un golpe de efecto o realmente está reconociendo que esto no surgía ningún efecto y leyendo los puntos en que se trata pues están buscando como otra vía para democratizar Cuba también es cierto y lo dice claramente Obama que la presencia regional de Estados Unidos en Latam en Latinoamérica estaba siendo muy muy coartada por esta posición con respecto a Cuba lo extraño es la reacción también de Venezuela hoy Maduro casi la ha felicitado a Obama directamente es algo que tampoco llega a entenderse pero yo creo que beneficia mucho más a Cuba que a Estados Unidos Gonzalo Cañete de Soto enseguida te pido también tu reflexión me gustaría despedir a don Fernando Dávara presidente del círculo de inteligencia que sé que tiene otras obligaciones que atender muchísimas gracias ha sido un placer don Fernando Dávara muchas gracias gracias buenas noches Gonzalo tú qué impresión tienes respecto a lo de Estados Unidos y Cuba si tiene algo que ver la actual situación por la que atraviesa Rusia ¿no? sí yo creo que también de hecho yo estaba escuchando pero no me me parecía bastante inteligente la reflexión que estaba haciendo porque vamos a ver podría ser posible que lo que estemos observando sea una especie de intercambio de socios porque si vemos por ejemplo la situación de Rusia en torno a las sanciones la ha impulsado a sentarse a negociar de manera mucho más más agresiva con otros otros países por ejemplo hemos visto el tema que se resolvió hace poco con el tema del gasoeducto que se ha suspendido en Europa que estaba financiado el 50% por Rusia se ha suspendido el proyecto y se acercó bastante a Turquía entonces Rusia debido a las sanciones se ha visto la situación de tener que cerrar acuerdos y acercarse bastante más a ciertos países y acelerar digamos esas relaciones comerciales con otro tipo de países rompen los puentes mejor dicho hemos roto desde el occidente los puentes con Rusia y se aceleran los puentes de los que Rusia busca nuevos socios y por eso mismo yo los Estados Unidos también lo ha dicho don Fernando es casi un gesto de un guiño de simpatía hacia América o para ganarse la simpatía de América el rebajar la presión que ejercía sobre Rusia porque no olvidemos Raúl Castro lo decía también en el discurso en el que lo comunicaba que eso no quiere decir que lo principal se haya resuelto en cuanto al bloqueo económico comercial o financiero porque llegamos desde los años 50 pues con un bloqueo que incluso impidió la entrada de medicinas en el país entonces ¿qué pasa? que este probablemente este nuevo paso que ha dado Obama habrá las relaciones pero unas relaciones con condicionantes es decir no va a ser probablemente un desbloqueo que se haga de Cuba en el que Cuba de repente mañana pase a ser un país con comercio libre con otro tipo de países sino que probablemente sea bueno ¿en qué condiciones? nosotros sí desbloqueamos Estados Unidos probablemente sea el que establezca relaciones con Cuba Estados Unidos es el que invierta en Cuba y lo que comentaban también ustedes respecto por ejemplo a que incremente o la estabilidad del país en lo que se refiere a una transición hacia el partido comunista post castrista me parece una reflexión también muy muy inteligente y muy interesante porque si lo vemos a mí me estaba oliendo directamente ese proceso de apertura con Estados Unidos a que sobre todo por las palabras de Castro a que parece que se aproxima más ese modelo socialista que tenían ellos a un modelo socialista más similar a China que al fin y al cabo es un estado capitalista con un modelo comunista interno o sea no hay que olvidarse es un socialismo capitalista el que tiene China entonces yo creo que esto iría un poco en ese punto una transición que quiere hacer Cuba por aproximarse un poco más a Estados Unidos y porque acepta la propuesta americana que probablemente sea el incrementar los flujos el turismo la entrada de divisas en Cuba les vendrá muy bien a los cubanos que probablemente esté en una situación delicada y desde luego pues eso cambia un poco la posición americana con respecto a socios que no hay que olvidarlo América Latina se ha estado acercando también mucho Rusia en los últimos años y probablemente Estados Unidos quiera también empezar a mover fichas en ese terreno y a comer socios en la región 17 minutos para llegar a las 10 de las 9 de la comunidad canaria Don Gonzalo Cañeta de Soto desde Londres analista y ejecutivo de cuentas de Swisscote gracias muy buenas noches a trabajar que viene con un gran empujón a esta hora ojalá a ver si dura gracias feliz noche para cerrar Dominancio Salcines presidente de la escuela de finanzas y profesor de mercado financiero en la universidad de la Coruña en 2015 va a ser al inicio del año más complicado que este ejercicio en cuanto a geoestrategia geopolítica geoeconómica pues si yo creo que bastante complicado porque vamos a encontrarnos con crisis economías emergentes porque estamos hablando del precio del petróleo pero detrás de mí está toda matías primas y otra que es importante que es el tema del cobre y de cobre saltamos a América Latina y tenemos un país que está en pleno empleo como es Chile donde no puede aguantar más y se va a encontrar ahora mismo con un problema importante al medio presupuestario por el precio del cobre y tenemos otra economía muy cerquita que es Brasil donde ya su ministro de economía su nuevo ministro de economía ha hablado claramente de una de una política de ajuste presupuestario importante que es otra economía muy vinculada al petróleo como es Colombia que ha visto subir el bueno ha visto depreciarse perdón es el contrario ha visto depreciarse el precio colombiano en casi un 20% en este último mes aunque no se hable de esto por ser una economía secundaria ¿no? y no se me dice tan fuerte pero ha tenido una caída cercana al 20% en el último mes es decir tenemos toda una serie de elementos y elementos tenemos también aparte de todo el enfisamiento chino y otra cuestión también de fondo que son yo creo que son todas las metodoras de pata de Putin que se ha estado equivocando permanentemente en los últimos años ¿no? con lo cual nos espera bastante bastante más de fondo en el próximo año bastante más de fondo pues espero tener la oportunidad de analizar las cuestiones durante todo este próximo año aquí en Visión Global con usted Domenacio Salsines gracias por acompañarnos esta noche a usted gracias un abrazo y en fin feliz noche enseguida miramos con perspectiva la evolución del principal mercado del mundo viene con un interesante aumento en cuanto a la evolución desde que Jelen ha hablado 2% arriba al SP500 el futuro de la evolución el futuro y el futuro